Vamos a cambiar de tema porque hay una alerta sanitaria en Santa Cruz tras confirmarse la quinta muerte por influenza. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Crisosto, quien es médico y nos va a dar algunos datos importantes para que usted lo tome en cuenta sin duda alguna. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, las autoridades de epidemiología de Santa Cruz, el CEDES también está en alerta. ¿Qué es lo que puede hacer la población desde casa? Bueno, primero esta alerta es muy razonable porque los brotes de epidemia de influenza corresponden generalmente al periodo de invierno. Nosotros hemos tenido fuertes golpes en años pasados, entonces ya por ejemplo en los colegios se sabe qué hacer, etc. Entonces debemos activar todo lo que sabemos hacer. Primero es poner al día un concepto de alimentación saludable. No porque sea la influenza u otra enfermedad, es que debemos ser nosotros unas personas que nos alimentemos en forma saludable y eso incluye una serie de vegetales, de frutas que aportan las vitaminas que fortalecen nuestra mucosa respiratoria. Es decir, crear defensas. Exacto. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo la vitamina A, fortalece, nos protege nuestra mucosa respiratoria, la vitamina C también es buena para evitar esto de los resfriados. La alimentación saludable es lo primero. Cuando hablamos de influenza, ¿se nos viene a la mente lo primero, la vacuna? ¿O no debe ser así? Mira, debiera ser lo primero, pero parece que no ha sido lo primero en Bolivia. Para el gobierno, para las autoridades. Pareciera porque nosotros tenemos constancia que hay otros países, específicamente Chile, Argentina, que han comenzado a vacunar desde el 14 de febrero y llevan cientos de miles de personas vacunadas, ambos países. ¿En Bolivia cuál es la situación? No tenemos la vacuna. En Bolivia todavía no está disponible la vacuna. ¿Y esto qué genera, doctor? Bueno, este genera que la vamos a aplicar demasiado tarde cuando ya tengamos la epidemia encima. Y si ya tenemos cinco fallecidos acá en Santa Cruz, entre la ciudad y provincia, y el año pasado fallecieron seis, es sumamente alarmante que no estando todavía en invierno, tengamos cinco fallecidos. O sea, ya estemos en abril llegando a la suma del total de fallecidos del año pasado. Me le paso un dato. 138 casos confirmados de influenza en Santa Cruz en lo que va del año. Exacto. Cinco de ellos con muerte. Es para alarmarse. Es alarmante porque si tú sacas la proporción de esos cinco sobre los 138, es alarmante. Eso no se había dado nunca. Doctor, ¿y cómo comienza la influenza? ¿Cómo la detectamos? La influenza es un cuadro muy parecido a un resfriado, pero que es un resfriado muy fuerte y que se va complicando. Se va caracterizando sobre todo por una afección tipo gripal, pero con fiebre alta, con un malestar general, dolores generalizados y hasta cierto punto nos damos cuenta de que no es el resfriado que siempre hemos tenido, que es algo mucho más agresivo. E incluso rápidamente, sobre todo en personas de riesgo, que puede ser un diabético, una persona hipertensa o alguien que tenga 65 años de edad. Bien. En esas personas pueden haber fallas multiorgánicas y llevar a la muerte. Perfecto. Doctor, ¿qué recomendaciones podemos dar a nuestro público ahora cuando se registran estos datos? Como no vamos a tener las vacunas, necesitamos prevenir hoy más que nunca. Primero, recordar, incluso este es un mensaje para ustedes que saludan tantas personas dándole la mano al día. Bien. Recordar de que nosotros debemos rápidamente siempre estar lavándonos las manos, usar el alcohol, el gel, etc. O sea, hay personas que algo tan fraternal como dar la mano puede convertirse en algo de riesgo. Es decir, mantener la higiene en las manos. Exacto. El lavado de manos en forma frecuente. Bien. Lo otro es aplicar estos filtros que se han dispuesto. El primero es en el domicilio. Si en el domicilio hay un niño que tiene fiebre, que está resfriado, no enviarlo al colegio. Mantenerlo en la casa con cuidados generales. Sobre todo dar algo para que baje la fiebre y además de eso un aporte de líquido y ojalá jugos naturales. En el colegio de la misma forma. Si llega un estudiante que está resfriado, que está tosiendo, que está con fiebre, ese niño no puede estar en el aula. Porque el aula, que es un espacio cerrado, donde comparten muchos chicos, es el medio adecuado para que uno que esté resfriado le transmita a los demás. Y eso lo llevan a la casa y así sigue. Lo mismo pasa en los ambientes de trabajo que son cerrados y con mucha gente. Bien. Entonces, nosotros debemos aplicar lo que podríamos llamar un segundo filtro. Si llega al colegio un niño con esas características, debe ser devuelto a la casa comunicándole a los padres, a la mamá, de que ese niño tiene que estar en su casa y debe ir a una consulta médica. Perfecto. Luego, si por ahí o sea estamos tosiendo y estamos resfriados, usemos un barbijo. O si vamos a toser, hagámoslos en la flexura del codo y no tosiendo y desparramando los virus. Tomar mucho líquido. Y vuelvo al inicio. Alimentación saludable. Perfecto. Bien, doctor. Para dar un dato que usted estaba mencionando, en el mes de mayo recién van a llegar las vacunas, estarán disponibles en Bolivia. Así que a tomar en cuenta todo lo que usted nos está mencionando. Eran las palabras del doctor Jorge Crisóstos, Crisóstos más bien, dándonos detalles de cómo prevenir la influenza. Agradecer por su tiempo, doctor. A ustedes por esta información a la población. No, gracias. Importantísimo. Seguimos con más aquí en Bolivisión para usted. Gracias.